El Museo de Arte Precolombino e Indígena MAPI de Uruguay envió una nueva exposición a China, esta vez del fotógrafo Luis Fabini y sus gauchos, una muestra que retrata al hombre de campo del Uruguay. Facundo de Almeida, director del MAPI, dijo que la llegada de gauchos a China representa un reconocimiento artístico a la obra de Fabini e institucional al MAPI. El director del Museo Nacional de Bellas Artes de China, Hu Beishan, destacó lo importante de una muestra de este tipo que proviene de un pequeño país. En el marco de la Alianza Internacional de Museos de Arte de la Ruta de la Z, trabajamos juntos de nuevo para celebrar esta exhibición con objetivos bautique de tamaño reducido. Desde lo pequeño podremos ver algo más grande, más hermoso y más auténtico. Fabini, un artista uruguayo que se reconoce nómade, relató que gauchos surgió en uno de sus regresos al país cuando sintió la necesidad, según el autor, de meterse con sus raíces. Comenzó el proyecto en el año 2005 con 20 dólares en el bolsillo, a dedo y deambulando por caminos de tierra del norte del país. La exposición incluye 33 fotografías en blanco y negro, procesadas con la técnica Platinum Palladium, que se remonta a los orígenes de la fotografía y otorga una gran durabilidad a las imágenes. La exposición estará abierta al público hasta el 8 de mayo en las salas 10 y 11 del Museo. Vamos a proponer llevar gauchos a otros museos que integran la Alianza de Museos y Galerías de Arte de la Franja y la Ruta de la Seda, adelantó el director del MAPI, Facundo de Almeida.